de la mañana con 52 minutos. Nuestra querida Islet Lira listísima como siempre con el pronóstico del tiempo para este día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias. Se prevé un miércoles con un ambiente un poco más caluroso que el día de ayer y continúa el potencial de lluvias. Mejorará entonces las condiciones porque ayer sí se sintió un poco de frío. Las mañanas se mantendrán frías, hoy miércoles también continúa una mañana fría con un poco de bruma, ya irá calentando el día ya para el mediodía y nuevamente por la tarde a prepararnos porque se prevén lluvias. Correcto, Islet, adelante con todo esto. Vamos con la información del clima en nuestro país, como ya lo estábamos mencionando, se mantiene un potencial de tormentas intensas, principalmente afectando los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también un poco en la península de Yucatán. Esto por el avance de la onda tropical número 37, que se combina con bajas presiones y zonas anticiclónicas, esto va a favorecer el ingreso de humedad. También la onda tropical se mantiene cerca de las costas de Jalisco y esto va también a favorecer el potencial de tormentas en la región. El ingreso a las próximas horas de la onda tropical número 38 en la península de Yucatán se combina con inestabilidad atmosférica y esto también va a favorecer un potencial importante de tormentas en el estado de Tabasco al sur de Veracruz y en toda la península de Yucatán se prevén intervalos de chubascos a lo largo de la tarde con actividad eléctrica. Para el resto de nuestro país continúa la formación de bajas presiones al interior de nuestro territorio mexicano, esto va a favorecer, hay un canal de baja presión que se extiende desde Chihuahua pasando por Jalisco, Colima, Nayarit y llega hasta el centro de nuestro país, esto va a favorecer el potencial de tormentas las próximas horas en el centro de nuestro territorio, se mantienen temperaturas agradables para el mediodía y también en contraste se mantienen temperaturas que superan los 45 grados para todo el norte de nuestro territorio, Tamaulipas, San Luis, también para Durango y también para todos los estados del norte, para Sonora, se prevén valores que superen entre los 40 y los 45 grados y valores entre los 30 y los 35 grados en el sureste mexicano, principalmente para Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán y también para el estado de Oaxaca y de Chiapas, en el centro de nuestro país los próximos tres días la Ciudad de México registrará un cielo parcialmente cubierto, las mañanas se mantienen muy frías con valores mínimos de 13 grados centígrados para el día de hoy, miércoles una máxima de 24 grados, un ambiente cálido para el mediodía, cielo parcialmente cubierto, potencial de tormentas para después de las 16 horas y bancos de niebla matutinos para jueves y viernes se mantiene el termómetro entre los 23 y los 22 grados centígrados, un ambiente cálido atemplado para el mediodía y potencial de tormentas para después de las 14 horas a lo largo de la tarde y también gran parte de la noche, el estado de México registrará el día de hoy un cielo mayormente cubierto, algunos despejados importantes para esta mañana, temperatura máxima 20 grados centígrados, se mantiene el termómetro para jueves y viernes en los 19 grados, un ambiente frío principalmente por la mañana, valores mínimos entre los 8 y los 9 grados para hoy miércoles se prevén precipitaciones importantes a partir de las 15 horas, estas lluvias que se pudieran extender hasta después de las 20 horas, para jueves y viernes se mantiene un cielo parcialmente cubierto y lluvias importantes por la tarde con actividad eléctrica y posibles granizadas, en el estado de Hidalgo el día de hoy continúa también una baja en la temperatura máxima de 21 grados, para este miércoles, jueves y viernes el termómetro se mantiene en los 20 grados y para el viernes hay una reducción todavía mayor en la temperatura, una máxima de 18 grados centígrados, el cielo estará nublado los próximos tres días, con lluvias importantes por las tardes y una mínima de 11 grados centígrados para tomar precauciones, en el estado de Puebla también continuarán las lluvias los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes máxima de 25 grados centígrados para hoy y mañana, para el viernes también hay un descenso en la temperatura máxima 22 grados centígrados, cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados por las mañanas, un ambiente frío en la mañana y bancos de niebla matutinos principalmente en las zonas serranas, aquí en el estado de Tlaxcala este miércoles nos espera un clima agradable para el mediodía, de templado a cálido, con una máxima entre los 23 y los 24 grados, cielo nublado la mayor parte del día, incrementando la nubosidad después del mediodía, 60% de probabilidad de lluvia, a partir de las 15 horas jueves y viernes, el termómetro se mantiene en los 25 grados y para el viernes ya perdiendo un poco de temperatura, 22 la máxima, cielo nublado con potencial de tormentas y las mañanas se mantienen muy frías en el estado de Tlaxcala, con bancos de niebla en zonas altas, así como también bruma en el centro del estado, tome precauciones y abrigarse muy bien. Muy bien, Aislas, muchísimas gracias y más adelante por regiones aquí en Tlaxcala. Más adelante los detalles del clima al interior del estado, muy buenos días. Buenos días. Buenos días.